Hola gente de YouTube, yo soy Nanopay y bienvenidos a este canal. Hoy estoy acá personalmente porque el organizador de este evento me invitó y la carta ha sido estampada por la embajada y yo obviamente no pude faltar en este evento, así que acompáñenme a ver toda esta transacción. Estamos aquí con este viento polaco, con toda la confianza en la primera fecha del motor club. Estamos aquí en la primera de las muchas fechas que será el motor club que ha ocupado organizado en cada coupé obviamente y bueno acompáñenme a ver cuántos caramelos encontramos por acá, vamos. Bueno amigos acá estamos entrevistando a los primeros competidores y vamos a pasarle unas preguntas, ¿cómo es tu nombre? José Jiménez. Decime, vos sos el piloto o el copiloto porque yo te veo como cara de copiloto, ¿sabes? Piloto. Bueno, decime, ¿pasaste por el circuito reciéncito o todavía no o vas a hacerlo? Ya pasamos ya dos veces. ¿Y qué te parece? Hay muchas curvas, muchas rectas, curvas peligrosas. Está muy bien, muy bueno. Y decime, ¿pero las curvas no te parecen que no tampoco son tan peligrosas como las curvas de tus sonrisas? Qué puta de cara. Bueno, estamos aquí niños haciendo un reportaje y esta es la segunda pareja que vamos a reportar. Así que decime, ¿cómo es tu nombre? Nosotros no somos pareja, voy a empezar. Ángel Zay. Pareja de conductores. Ángel Zay, él igual es. Decime, ¿quién es acá el piloto y quién es el copiloto? Yo soy el piloto y acá mi amigo es el copiloto. Ah, ¿y de dónde son ustedes? Yo de la ciudad de Cabaña. Yo de Cagube. Yo de la ciudad de Cabaña. ¿Ciudad de Cabaña? Escuché que dijiste. Pues así dije Cuenca. Bueno, decir un poco, ¿qué pensás sobre el circuito? Tomaste la libertad o la oportunidad de ir a recorrerlo, ¿verdad? Sí, nos dimos la oportunidad de recorrer. Está muy lindo el trazado. Vamos a ver qué pasa los 90 minutos. Estamos con confianza. ¿Qué te parece de todas las curvas que hay? ¿No te parecen demasiadas? No. He visto que hay una curva que es un poco muy cerrada, muy peligrosa, ¿verdad? Hay mucha curva y nosotros sin frenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chiquitos, soy yo nuevamente acá, entrevistando a los pilotos. Y estamos acá con uno de los que va a participar. Decir un poco tu nombre. Yo me llamo Alberto Molina. ¿Y cómo te dicen usualmente a vos? Galvio Molina. Tuviste la oportunidad de pasar por el circuito ya, ¿verdad? Sí, ya pegué la primera vuelta. ¿Y qué te pareció toda la vuelta? ¿Las curvas, las rectas? ¿Cómo lo tomaste? Es un circuito bastante técnico. Muy lindo para practicar y para aprender a manejar. Yo también tuve la oportunidad de ir y he visto una curva que me llamó mucho la atención y una muy cerrada. ¿Cómo la tomarías tú? ¿De despacito? ¿O con buen ángulo? ¿Cómo le dirías? No, todo a fondo. Todo lo que se puede a fondo. ¿Cuál fue tu mejor tiempo ahora? Primera vuelta decía 3.20. Bueno, ¿y qué te parece la primera edición de este rally que acupé? Muy lindo. Tenemos que apoyar ya que el amigo Rata nos invitó. Entonces acudimos a su invitación y estamos acá presentes. Claro, yo también recibí una invitación así toda homologada por la embajada de él mismo, ¿verdad? Hola, soy nuevamente yo acá entrevistando. Acá toda gloriosa, diva espléndida. Acá estamos con nuestro amigo. Decime tu nombre. Manolo Zonario. Manolo, decime. ¿Vos sos piloto, copiloto, chef, cocinero? Copiloto. ¿Y cómo se llama tu piloto? Arturo Ovatecha. ¿Cómo te sentís en este día, en esta primera edición de esta competencia? Bien, bien, bien cómodo. Todo tranqui. Buena organización. Espectacular. ¿Qué dirías que podías arreglar o algún pilar que podías fortalecer en esta competencia? Algo, por ejemplo, que se yo, el baño que no hay. Amigos, había sido si había baño, pero jamás me enteré. ¿Y eso? Decime, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es el auto que van a manejar ustedes? ¿Cómo te sentís al ser la única persona que compite en esta categoría? En esta de primera edición. Y prácticamente estamos tomando como para práctica. Ya que estamos comenzando nuestra tercera carrera y es para práctica tomando allá. ¿Y ya lo has manejado este? Ya, ya lo manejé. ¿Y si me vas a llevar, por ejemplo, a mí de copiloto, por si acaso? No sé, yo. Aunque vos no lo creas, yo también sé manejar y sé un poquito de mecánica. Sí, espectáculo. Vamos, vamos a ver. Tienes que pasar nomás allá por casa y bocina de fuerte. Tranquilo. Miga, mira, ¿qué es esto? Ven y seguime un poco más. Rápidamente. ¿Qué estoy viendo? ¿Esto es una carroza o algo? Mira, amiga, una carroza. Yo me subo en este. Me fui, yo me fui rapidísima. Amigos, llegué con la página y acá estamos con el señor Edison Recalde. Vos pasaste, ¿verdad? Por el circuito, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué te parecen todas las curvas y las rectas que tienes? Las rectas están muy lindas. Y las curvas también, sí. He visto que hay una curva cerrada y bastante estrecha. ¿Cómo la tomarías? Y rápido, digamos. Muchos me dicen que lento. ¿Por qué vos rápido? Para que el auto no pierda mucha potencia y no llegue a patinar demasiado. Pero vos no pensás también que podría ser lento y seguro y luego retomar todo el tiempo porque a veces puede ir rápido y, bueno, que te salga algo, por ejemplo, o que salga algo mal. Y vos sabés que bajo el riesgo está todo, ¿verdad? Siempre estamos arriesgando mucho porque cuando uno se va lento no podemos estar siempre adelante, ¿verdad? Algunas veces uno tiene que arriesgar y si te va la mierda, te va la mierda. Amigos, estamos acá con otro competidor. Decime un poco, ¿cómo es tu nombre? David Mesa. ¿David Mesa? ¿Cuánto años tenés? 38, 38. Decime, ¿de qué ciudad sos? La ciudad de Altos. Bueno, la ciudad de Altos cuenta con un team de cuatro autos. Tres autocross y un auto cerrado, ¿cómo le decimos? Claro. Decime, ¿cómo te enteraste de esta competencia? ¿Por Facebook, te enviaron una carta, una lechuza, qué sé yo, algo? Bueno, en realidad nos lo enteramos mediante el Facebook. Esa es la realidad. Y después hicimos amigos con el Motor Club KCUP. Y a partir de ahí ya formamos parte del círculo. ¿Cómo te sentí en este día? ¿Estás nervioso, ansioso? ¿Pensás que vas a ganar, pensás que no vas a ganar? ¿Vas a hacer el segundo, el tercero, cuarto? Bueno, en realidad es un poco nervioso. Un poco nervioso. Venimos a pasar bien y competir sanamente. Pero ganar, ganar, dejamos para ver qué dicen los relojes. Pero decime, es bueno compartir con los amigos, ¿verdad? Pero siempre hay ese espíritu de competitividad con las demás personas, ¿verdad? Claro, claro. Uno siempre quiere ganar a pesar de todo, ¿verdad? ¿Qué fortalezas podrías darle a este Motor Club KCUP en su primera edición? ¿Qué pensás también que podríamos arreglar algo mejor? Claro, siempre el primer ideal, el tema sanitario. También un poco, digamos, de accesibilidad a negocios. Porque nosotros estamos viniendo un poco retirados de esta ciudad y no conocemos. Entonces, falta quizás un poco de negocio alrededor o que haya una propia cantina. Por ejemplo, terminó el carbón en un asado y no podemos seguir cocinando. Sin embargo, la fortaleza es la unión, conocer nuevas personas y sobre todo el ambiente muy bueno que se está viviendo en el lugar. ¿Y cómo te sentís al saber que allá está el bombero? ¿Te parece eso un ítem de una buena organización, verdad? Y antes de partir la primera rueda, estaba un poco nervioso porque no veía el carro. Ahora vi la ambulancia y me sentí mucho más confiado. Eso es lo que me transmitió, más seguridad. Acá estamos con nuestro amigo también del Team Alto. Decime un poco tu nombre. Yo soy Oscar Saldívar, de la máquina 130. Decime, ¿cuántos años tenés? Tengo 47. Has estado ya en una competencia seguramente, ¿verdad? Sí, 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 claro, desde los 17 años prácticamente. No compitiendo, pero siempre participo porque uno como que lleva en la sangre este tema. O sea que te gusta experimentar la adrenalina, por sobre todo cuando estás conduciendo, ¿verdad? Así mismo, eso no tiene precio y es una emoción única. Esa es, como te digo, una emoción única que es indescriptible, ¿verdad? Claro, decime, ¿cómo tomas vos las curvas? ¿Lentas, seguras o rápidas y con prudencia? No, 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 no. Las curvas generalmente yo agarro al límite, ¿verdad? Todo lo que da el auto porque si uno agarra lento para salir de las curvas pierde mucho tiempo y esa es la diferencia. ¿Alguna vez viste la película Rápido y Furioso? No, no, mi hijo, él es amante Rápido y Furioso. ¿Pero nunca escuchaste el nombre Toretto? Sí, claro que sí. ¿Y alguna vez no te sentiste como Toretto cuando estabas conduciendo esto? La verdad que a veces, a veces. Ellos van muy al límite también, ¿verdad? Haciendo esas cosas, pero como te digo, un deporte de pura adrenalina y da mucho gusto, ¿eh? Es espectacular. Una fortaleza de este team nuevo que están haciendo acá, ¿verdad? ¿Qué podrías decirle a ellos? Yo les felicito por la organización, es la primera fecha y se nota perfectamente de que pusieron toda la carne al asador, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y excelente, espectacular, espectacular. Ahora, una crítica constructiva, si es que se puede. Eso es muy importante, ¿cierto? Si puede empezar un poquitito más temprano, hay gente que tiene que ir lejos, entonces ese problema, ¿verdad? Si sería muy bueno, si puede empezar un poquitito más temprano. Pero la organización es 10 puntos, impecable. Sí, me decime un poco también. Entonces, como los paraguayos somos bastante siempre fuera de tiempo, llegamos tarde. Eso es algo que, por no decirlo, ¿verdad? Siempre, no malo, lo tenemos en cualquier organización, ¿verdad? Claro, y en tu primera largada, vos decís que, ¿la diste o no la diste? O sea, podrías hacerlo mejor. La primera es reconocimiento. Claro. En la segunda uno ya entra un poco más confianzado y la tercera límite. Pero supongo que en tu preliminar y en la primera largada vos decís, wow, este tiempo hice, y bueno, de acá tengo que partir a hacer lo menos tiempo, ¿verdad? Ah, sí, mismo, y justamente estamos bajando los tiempos mediante esas pequeñas fallas que tuvimos en la primera vuelta, entonces corregimos la segunda y en la tercera ya vamos a ser mucho mejor. Amigos, aquí estoy con un miembro del Tee Natural. Decime un poco, ¿cómo es tu nombre? Salvador Velázquez. ¿Cuántos años? Yo tengo 40 años. Decime, ¿cómo te sentís en este día soleado, verdad? Porque tenías mucha competencia en Autocerrado. Sí, bastante tenemos competencia. Es la segunda carrera que estoy participando y ahora la primera vuelta que dimos, dimos la revolución muy alta y pasamos todo la vuelta del motor. Hicimos la vuelta de la biela. Ah, pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿te quedás ya en stop? ¿Ya no volvés a hacer una largada? Ya no puedo peligrar más tanto el motor. Ya mejor me quedo porque voy a tener un gasto enorme después para la otra competencia. Esta es tu segunda competencia, ¿verdad? Entonces, en la primera vez que participaste, ¿qué puesto saliste? Salí primero de mi categoría. Uy, qué guay. Entonces, vos ahora te sentís un poco frustrado, ¿verdad? Por el hecho de que no vas a más poder competir, da lo mejor de ti, ¿verdad? Sí, pero yo estoy empezando. Me quedan muchas carreras, si Dios permite, ¿verdad? Ahora estoy empezando recién, es la segunda carrera que estoy participando. Me quedan muchas carreras más por delante. No, 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 no. Bueno, chicos, eso fue Motoclub K-Coupé edición 1. No te olvides de dejarnos tu pensamiento en la caja de comentarios ahí abajo, suscribirte al canal, darme tu like y, bueno, espérenme en la segunda edición. Ahí nos veremos. Chao. Chao.